En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Divino Espíritu de Luz y Amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser, en el tiempo y en la eternidad. Que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente. Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda mi vida sea a fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, contigo y el Padre, se ha dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu Esposa Inmaculada, me pongo hoy, todos los días de mi vida, sobre tu altar escogido, el sagrado corazón de Jesús, como un sacrificio en tu honor, fuego consumidor, con firme resolución, ahora más que nunca, de oír tu voz y cumplir en todas las cosas, tu santísima y adorable voluntad. Amén. El Santísimo Sacramento Una dulce palabra sale del sagrario. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Quién habla así? El corazón de Dios. ¿A quién habla? A la pobre criatura débil y enferma. ¿Para qué te llama? Para ser tu fuerza, tu consuelo. Jesús se ha hecho víctima en la misa, desea que tú lo recibas en la comunión. Quiere también ser visitado por ti, quiere hablar solo con tu corazón. ¿Cómo practicas este deseo del sagrado corazón? ¿Vas cuando puedes a la iglesia a adorarlo, a ofrecerle a él, a tomar fuerza, a hacer la comunión espiritual? ¿Le pides perdón por tus culpas pasadas, por los pecados de tu familia, de tus parientes? ¿Lo reparas por tantas almas ingratas, por tantos pecadores moribundos? Oración para cada día Señor Jesús, Rey de mi vida y Rey del Universo, Yo quiero pertenecer a tu reino, un reino que has dicho que no tiene fin. Quiero vivir con valores auténticos, entregado al servicio por los míos y los demás, sobre todo por aquellos que están sumidos en el dolor y la desesperanza. Quiero ayudarte a construir un mundo mejor, un mundo lleno de paz, sin guerras ni dolor. Hacer que tu señorío reine por sobre todas las cosas. Y para eso te pido que me mantengas en la fidelidad a tu amor. En el seguimiento verás de tus principios de vida. Y fijado a tu compasión, oh Cristo Rey de mi corazón, manténme cerca de ti con los lazos de tus bienaventuranzas. Cristo Rey, tu soberanía se abre camino en cada gesto de caridad, en la compasión por los pecadores, en la sanación de la salud de los enfermos, en el rescate de las almas hacia la vida eterna, en el devolver la dignidad a los excluidos y oprimidos, y en el dar de comer a los necesitados. Esos son verdaderos signos de la llegada de tu reinado sobre la humanidad, un reino que no tendrá fin. Porque tú, Padre amado, siempre cumples tus promesas. Quiero adorarte, Jesús mío, Rey eterno, Verbo supremo encarnado, y darte el espacio que realmente te mereces en mi vida. Ven, Señor, con tu cetro de poder y de justicia, de amor y de perdón. Ven y reina para siempre en mi corazón, y hazlo digno de tu amor para siempre. Oh mi Jesucristo Rey, te reconozco en este momento como mi Dios, como mi Señor y Rey de todo el universo. Todas las cosas fueran creadas por ti y para ti. Cristo Rey del universo, quiero renovar mis promesas que hice en el bautismo, cuando renuncié a Satanás y a todas sus formas de seducción, y me comprometo a vivir una vida cristiana, santificada en tu amor, y de hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades, para procurar el triunfo de tus mandamientos y de tu iglesia sobre este mundo. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.